Durante este fin de semana se realizará un importante evento de cocina que busca exhibir las tradiciones culinarias y posicionar a la capital del Valle como un destino gastronómico en Colombia. El acontecimiento contará con talleres de culinaria para niños y adultos. Es un evento gastronómico que se va a realizar este fin de semana, viernes, sábado y domingo aquí en Cali. Es un evento internacional con chefs que vienen de México, Perú y diferentes regiones de Colombia, Cartagena, Bogotá, Bucanamanga, Medellín, Popayán y los principales chefs de aquí de Cali. También estarán disponibles diferentes catas personalizadas de quesos, bebidas, juegos infantiles y música en vivo. ¡Suscríbete al canal!